Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, ahora les voy a mostrar en este video un automóvil que se llama Mercedes AMG Project One y como dice el título, el Fórmula 1 se viste de calle porque como sabemos, Mercedes-Benz ha creado un hypercar que tiene tecnología procedente de la Fórmula 1 y se presentará de manera oficial en el Salón de Frankfurt y bueno, nos hemos adelantado y gracias a esta recreación virtual vamos a ver cómo va a ser el aspecto de este hypercar ya antes mencionado está hecho con tecnología de la Fórmula 1 como yo ya dije y bueno, ahora vamos a ver las imágenes bueno, las imágenes y la información no se conocen todas las características y estéticas de este automóvil y esto no se verá hasta el Salón de Frankfurt en Alemania y su diseño mediante esta recreación virtual realizada por la gente de Automedia Mercedes ha lanzado este pequeño anticipo de lo que nos espera dentro de unos días mediante imágenes a modo de teaser y tanto por potencia como por concepto el Project One es un rival directo de lo último de la automotriz inglesa Aston Martin el Valkyrie y bueno se puede definir este auto como un Fórmula 1 de calle gracias a la tecnología que tiene y a las previsiblemente altas prestaciones con las que contará su sistema de profusión será híbrido y procede de el monoplaza Fórmula 1 Mercedes W06 tecnología de competición ya como yo ya dije del mundial de Fórmula 1 2015 en el cual salió campeón Louis Hamilton y se trata de un conjunto formado por un bloque por un motor V6 de apenas 1.6 litros solo el motor térmico ya desarrolla una potencia de 750 caballos un rendimiento sobresaliente que le permite alcanzar los 354 kilómetros por hora y acelerar de 0 a 100 en 2.5 segundos y es un motor capaz de girar a 3.500 revoluciones pero como contrapartida se le estima una vida útil de solo 50.000 kilómetros que para un vehículo con esta tecnología y nivel tampoco resulta un verdadero problema y la eficiencia térmica de sus claves y resulta espectacular ya que ronda un 43% todo un récord para un motor de combustión y para conseguir este nivel de prestaciones se recurre a un sistema híbrido integrado por el motor que ya fue mencionado cuatro generadores eléctricos situados dos en el eje delantero otro en el cigüeñal y otro en el que hace funciones de turbocompresor eléctrico con ello se potencia superar con ello esta potencia se supera los 1000 caballos 1020 concretamente y el cambio se confía a un selector de 8 velocidades no podrá ser de doble embrague dado que el elevado régimen de giro que además es parte de la estructura del chasis y el Project One tiene una autonomía en eléctrico de 24 kilómetros y otras características del Hypercar de Mercedes AMG son un chasis monocasco de fibra de carbono que este material también se utiliza en la carrocería algo básico para tener un peso lo más reducido posible y se estima una tara por debajo de los 1300 kilos y se dice que Mercedes y dice Mercedes AMG que solo fabricará 275 unidades con un precio de 2,25 millones de euros cada una puede parecer elevado bueno esto pero ya están todas vendidas y eso que los requisitos de la compra son bastante rígidos y el futuro propietario debía tener un Mercedes y mostrar interés un interés claro por este Hypercar es decir no utilizarlo para pura especulación y vamos a tener que esperar hasta el salón de Frankfurt que se va a hacer ahora en septiembre para conocer al prototipo de este Fórmula 1 de calle el cual va a prometer estar muy cercano a su versión final de producción bueno eso es lo que quería comentarles y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera